Y ahora en este tiempo de todo nuestro vamos a seguir con una secuencia musical que seguramente si nos dejamos llevar por el instrumento que tomará el protagonismo nos va a trasladar imaginariamente hacia la región noroeste de nuestro país. No muchas más pistas, simplemente les diré que en este tiempo de todo nuestro con nosotros Raúl Olarte. 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 ¡Gracias! 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 Raúl Olarte, en este tiempo de todo nuestro, muy bienvenidos aquí trayéndonos, sin dudas, Saborcitos del Noroeste, no es cierto? Jorge, muchas gracias por invitarme a tu programa es cierto que traje no solamente la quena como instrumento que me permite mostrar mi música por todas partes sino que vine acompañado de un grupo de amigos, un lujo realmente de músicos que me acompañan con arreglos, el caso de Claudio Checoli claro, ya que está, los mencionamos, muy bienvenido Norberto Pereira guitarra de viejo tiempo de transitar caminos de muchos caminos recorridos con Norberto y Germán Gómez en la percusión saben que cuando estábamos al principio que llegaban aquí Olartes, estaban en los acompañamientos yo lo veía al mono como es una de las menciones que se tiene y digo, yo los veo a ustedes dos juntos y escucho una milonga de mis amores que seguramente los ha acompañado durante lejos tiempo claro, que nosotros con Pereira tenemos un camino compartido en diferentes grupos por ejemplo, Jaime Torres durante más de 10 años Ariel Ramírez con la misa criolla con José Carreras por todo el mundo formando el cuarteto de los Andes formando el cuarteto de los Andes también y bueno, Norberto siempre ha tenido digamos la gentileza la gentileza de acompañarme en este camino como solista a propósito, en este camino que yo te imagino pequeñín por allí, por Humahuaca empezando a despuntar el vicio 7, 8 años en las calles de Humahuaca en la plaza central había ahí una casa de artículos que todavía está una casa de artículos regionales este hombre, este maestro mi maestro tuvo la gentileza de llamarnos a los chicos de la plaza que jugábamos ahí y darnos estos instrumentos para aprender ¿y el nombre de este maestro? Arsenio Zuleta todavía vive en Humahuaca así que le mando un cariño muy grande seguro, porque culpable de estos caminos es, ¿no es cierto? Así es siempre que lo voy a visitar Humahuaca se emociona se emociona muchísimo porque yo también increíble lo que él puso en mis manos a los 7, 8 años y que permitió que yo pudiera crecer como músico y maravillarme con todo esto que imagino yo la emoción porque desde aquel naranjita a este Raúl Olarte vaya si ha ha habido agua bajo el puente inclusive estaba pensando que distintos escenarios como lo has mencionado vos desde Israel desde Japón en Estados Unidos aquí recorriendo toda la Argentina ha escuchado y entiendo yo se ha seducido con los sonidos de estos instrumentos yo creo que este instrumento tiene todo un caudal expresivo que por supuesto que a mí me ha me ha llevado digamos a compartir musicalmente te decía con José Carreras con Ariel Ramírez con Mercedes Sosa pero también con orquesta sinfónica acabo de regresar en hace un par de meses de un viaje por Japón contanos algo donde hice un concierto en Tokio con Kena y orquesta y los arreglos de la orquestación de eso de ese programa musical la hizo Claudio Checoli bien y esas sonoridades en nuestro país tendremos posibilidad de escucharlas al menos grabadas por supuesto estoy trabajando en una idea de un concierto para Kena y orquesta y que lo quiero hacer en Umahuaca si tenemos que suponer un poco el recorrido musical ¿cuáles son esos timbres que predominan en ese concierto? los timbres son los los yarabíes las melodías típicas los huaynos los carnavalitos los bailecitos pero en esta en este camino creo que uno encuentra este compositores nuevos el caso de Astor Piazzolla que me tomo digamos el atrevimiento de traer una obra de Piazzolla para la Kena un desafío digo porque de bandoneón de fuelle pensado originalmente está bien los vientos están pero en distintas formas de tocarlos y los arreglos los arreglos que también los hizo Claudio con su guitarra para mí yo no tengo digamos marcado digamos si no hay un límite de preconceptos en lo musical he tocado con en Japón he tocado con músicos que tocan los instrumentos típicos como el koto es una arpa que se toca en el piso de manera horizontal si he tocado con marimba he tocado con piano con Eduardo Lagos con Ariel Ramírez bueno y recuerdo perdoname algún viejo concepto en donde decían estos instrumentos normalmente los turistas los compran para colgarlos en un clavo vaya desafíos que le estás imponiendo como para dar prueba que no es solo eso y es el desconocimiento es el desconocimiento y la digamos la poca difusión en ámbitos educativos que hay sobre estos instrumentos un segundo allí a propósito a propósito a propósito de ámbitos educativos no quiero perderme la oportunidad de ver aunque sea rápidamente lo que tenemos en esta mesa que por otra parte creo que una magia adicional la produce el hecho de que sos vos el propio artesano sí, sí, yo me hago las quenas bueno este es mi equipo de quenas para los conciertos son quenas en diferentes afinaciones las más largas son quenachos las más cortas son quenas y algunas tienen diferencias mínimas de afinación porque a veces por los climas depende del ambiente donde estemos varía mucho se requiere sí, sí, sí el clima húmedo cambia mucho la afinación igualmente el clima seco así que tengo ahí a mano una pequeña milésima de tono para cambiar de acuerdo al ambiente y si yo te pidiese que nos llevases quizás a lo que nosotros imaginamos como ámbito natural a montañas tal cual encontrarnos tal vez algún pastorcito que en tiempos perdidos va mirando su rebaño por allí hay sonoridades generadas por Raúl Olarte en ese sentido sí, así es bueno un fragmento de una obra que compuse en el año 96 Pastorcito adelante excelente excelente gracias por traernos bueno seguramente nuestro programa puede verse en distintos ámbitos geográficos en algunos de ellos esto resulte propio pero en muchos otros resultará como un solaz como un momentito de descanso de manera que quisiera agradecerte Raúl y a todos quienes se han acompañado quienes te han acompañado en este caso por traernos esta música este sentimiento a este tiempito de todo yo te agradezco a vos y como este programa se ve yo sé que se ve en diferentes provincias creo que va a llegar a Jujuy y quiero anunciar hay una promesita para eso y quiero anunciar que el día 23 de agosto de este año el 23 de agosto es el día del éxodo jujeño tal cual una gesta histórica del pueblo jujeño voy a hacer la presentación en el teatro Mitre de mi nuevo disco bien que se llama Quena Quena bien, bien, bien entonces muchísimas gracias nuevamente preparándose para todos quienes quieran agendar esa fecha gracias nuevamente por estarnos acompañando gracias a vos y felicitaciones por tu trabajo muchísimas gracias Raúl Olarte en este tiempo de todo nuestro gracias a vosotros gracias a vosotros y a vosotros gracias a vosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!